¡Suscríbete al canal! Os doy las alineaciones, doy la bienvenida a la afición rival. Hoy os voy a dar la bienvenida a ustedes. Hombre, claro, por favor. ¿Me podrías hacer la bienvenida a micro? ¿Te atreves? Aquí, a voz en… ¡Vamos, hágalo! ¡Vamos, toncho! ¡Va, ten! ¡Va! ¡Vamos! Buenas tardes y bienvenidos, Alfeudo del Palmar, a esta jornada de liga… ¡Vamos! ¡Aaah! Esto ya es demasiado. Esto tiene que salir. Vamos a darle otra segunda oportunidad al chaval. Estaba diciendo, ya se han quedado conmigo, ya se han quedado conmigo. ¡Vamos! ¡Venga, que perdemos tiempo! Y no podemos olvidarnos, hoy es un día especial, porque nos acompañan nuestros amigos del día después. Fuerte aplauso para ellos, que se han desplazado hacia Sanlúcar para filmar este partido. La grava enfermorecida. Mira cómo aplaudan. Están como locos, ¿eh? Como locos. Como locos. Aplauden al suplente. ¿Qué pasa? Que aquí no hay bar y fíjate. A ver, a ver. ¡Eh! ¡Le han matado! Sí, sí. ¡Mira, mira! ¡Un toquecito y ya está fingiendo! ¡Uf! Pero bueno, es una resurrección inmediata, ¿eh? Mira, y otro igual. Dice, hombre, si no has sido para tanto. ¡Levántese! ¡Aló! Se conocen, además, entre ellos. ¡Venga, que entre otro! Ay, mi madre. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a gustar que… Fijaos el superpepinoz. Manda las camisetas a fuera de esta. Pero, madre mía, esto es pasable. Un gatillazo superpepinazo con ese trabuco. Ahí está. Y la gente lo celebra, macho. Yo que lo flipo. Satisfecho está aquí, ¿no? Para satisfecho es este, Mallorca. Mira, joder. ¿Que te pruebe o no? ¡No! No te pruebo. Oye, a ver si ahora le vas a gustar más a tu mujer, a tu futura mujer con eso que es sin él. Claro, claro. Es un peligro, ¿eh? Hay que agradarle. El placer de ir al fútbol. Fíjate que en Roma, esto es maravilloso el amor, fíjate que declaración con todos los stewards de alguien a su novia… No me lo puedo creer. De repente, pues, en un bonito ritual de aparamiento, le está diciendo que sí, que le quiere, que se casa, fíjate, maravilloso. Roma es la ciudad del amor. Sí, ¿te imaginas que le dice que no? Imagínate. Sería chunguísimo. Estoy jugando chunguito. Mira, esa. En el caso de tú a Boston y yo a California. Eh, que son hermanas, son hermanas, ¿no? Sí, parecen. Del Betis. Yo con 40 años le gusta la de buen filo, ¿vale? Es del fútbol. Es de las gemelias del fútbol. Es de las gemelias del fútbol. Oye. Muchas gracias, Campo, por psicofonía. Vamos a ver algo misterioso en Lourense. Hay gente que dice que es un cuadro pintado en la pared. O un restaurante. Pero no. Atención, porque hay un espectro asombroso misterioso que dice cuarto de baño. Ojo. Sí, sí, sí. La puerta abierta a otra dimensión. Me ha hecho una cara de Belmez con el Lorín, me imagino. Venga, va. Vamos, Rimo, fuera. ¿Te imaginas ya? ¿Basta? Venga, ganemos. Vamos al Rebeu, porque Reniel, nuevo fichaje. Ahí está. Atención. Lo importante. Ya se sabe el hino. Vamos a verlo. Mira. Mira. Vale, como le canta. Vamos, Reniel. Ahí está. Esta parte la facilita, ¿eh? Madrid, Madrid, Madrid. Sí, sí. Ahí está. Poli Díaz. Ahí está. Y vamos llegando al sex symbol, a Bordalás. Saluda a todo el mundo, ¿eh? Buenas tardes. Asecién. Asecién. No parece que no de momento. Saluda el jugador técnico, a sus jugadores también. Ahí está. No hace tiempo. Saluda a otro chico. A otro chique, ¿qué tal? Asecién. Así. Nos va a saludar. Parece que hay un amago, pero no. Nos saluda. Al cuarto de la vida también. Buenas tardes. Así no. Quedáis retratados. Es que esto sale en televisión. Mira, no sale nada. Vamos cantando todos los partidos. Vamos a cantársela. Vamos a cantársela. Uno. Dos y tres. Día después te busco. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Día después te busco. A ver si salíamos el día después. Muy bien. A ver si salíamos. Y todos partidos cantando. Y no lo encontramos. No lo veíamos. Mamá. Mamá. Salgo el día después. Mamá, un saludo. Pues lo mismo ya no entras en casa. Venga. Fíjate la lectura digital en los campos y la analógica. Yo soy más de la analógica. Como Juan Tamariz que está leyendo el libro. Juan Tamariz. Granada. Pero de repente le van a fastidiar. Así no se puede leer. Hombre, el espectáculo de las luces está muy bien. Pero así no. Por favor, hombre. Por una vez que traemos cultura a este espacio. Era. Y ahora fíjate un tocayo mío. Arturo Viral. Un pelito. Con el más carácter que tiene. Y fíjate que después es un... Nada, es un gatito. Con el niño ahí en brazos. Mucho tigre, pero nada. Después, nada. Tigres y leones. Todos quieren ser los campeones. Digo esto porque nos vamos a Bilbao. Hay seis que son una banda. ¿En serio? En general, han formado un grupo de música. ¿Lo sabían? Anda. Están diciendo, están pergeñando el plan. Dice, ¿cuándo vamos a tocar? ¿Verdad? 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 Estamos en ello. No, no. A ver, no podemos despegar la fecha. Es para el equipo, ¿eh? A ver, no te preocupes. No es una familia. No te preocupes que lo vas a ver. Ahora, ahora, ahora. Yo me ponga ahí una espinja que ya no lo voy a dar. No, no, no. La tienda tiene esta borracha. Ya. No, no. 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 No.